Me acuerdo ya hace tiempo Cuando un recreo era más que un trofeo Cuando ser el pequeño Significaba que eras lo primero Recibir un premio Era encontrar al mejor delantero Metido en aquel cromo Tan buscado era tu tesoro Y gracias Fue tan bonito Por darme tanto Cuando era niño Y gracias Lo necesito Lo llevo dentro Ve conmigo Hacer daño era trampa Multiplicar un lío Y regalar cariño No era competitivo Y a las diez en casa Me dejas un ratito Y de escribir mil cartas Todo lo hemos perdido Y gracias Y gracias Mi problema era tarea Y el amor Felicidad El verano era más largo Mi refugio era mamá Nada se quedaba Cuando estaba dentro Yo sabía perdonar Siempre disfrutando el tiempo Siempre haciendo de verdad Y gracias Y gracias Y gracias Y gracias Y gracias Aquellos quince años Aquellos fines que lejos están Aquellas ilusiones Ya no se tienen No se sienten igual Aquellas noches largas Aquellas plazas Y esas ganas de amar Bici, California Y aquel verano nunca volverán Y gracias Y gracias Fue tan bonito Por darme tanto Cuando era niño Y gracias Y gracias Lo necesito Lo llevo adentro Y viva conmigo